Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo utilizar la herramienta MatLibs o DesignLibs. Bueno, esta es una herramienta de ideación, posee las siguientes características. Es una herramienta de diseño en la que participan los posibles usuarios al complementar las palabras claves de un escenario. Generar ideas con los usuarios, los diseñadores, pueden crear nuevas tecnologías que reflejan las necesidades y los valores de los mismos. Esta herramienta se utiliza en la fase de ideación de un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking. De esa misma manera, esta herramienta también es muy popular en los Estados Unidos en los juegos de niños y posee el nombre de MatLibs, pero cuando se utiliza en el contexto de Design Thinking y de proyectos se conoce como DesignLibs. Bueno, los MatLibs o DesignLibs es básicamente juegos de palabras. Son juegos de palabras que permiten desarrollar ideas, que permiten involucrar a los usuarios, especialmente cuando los procesos de ideación no están tan claros y uno necesita como una mayor inspiración. Entonces, lo primero es tener un grupo focal. Yo recomiendo que esta parte se haga con usuarios. Sí creo que es importante darles algún beneficio, darles algo porque su tiempo cuesta. Cuando nosotros tenemos nuestro grupo focal de por lo menos 10 personas, si no saben cómo hacer un grupo focal, por favor, miren la primera temporada de nuestro canal porque lo explico, es bueno desarrollar el cuestionario. El cuestionario, digamos que puede variar mucho. Yo siempre digo que uno debe ir desde preguntas muy generales a cosas muy particulares. El éxito de esto está en hacer preguntas puntuales y que la gente apele a su honestidad. La idea es que las personas lo puedan desarrollar con mucha tranquilidad. Entonces, los matlibs siempre están redactados como llene en el espacio que está en blanco y digamos que uno puede empezar con cosas muy sencillas como el nombre, la edad, la ocupación, pero después se puede poner muchísimo más complejo porque uno puede hablar de estados de ánimo. Inclusive se puede utilizar esta herramienta para generar validación, para saber qué es lo que la gente siente cuando está interactuando con el producto, con el servicio, con el prototipo que uno está evaluando. Pero también es muy bueno saber cómo creen ellos que se pueden mejorar las cosas. De hecho, uno de los éxitos de Design Thinking siempre gira en torno a involucrar a los usuarios desde el comienzo, que los procesos de ideación no se hagan solo con las personas que están trabajando el proyecto, sino que se involucren con los usuarios. Eso es algo realmente importante. Y tener en cuenta su opinión y lo que ellos piensan respecto a algo es muy importante porque nos puede dar un norte. Después de que se termine de llenar cada uno de estos elementos, nosotros analizamos los resultados y vemos cómo los podemos incorporar dentro de nuestro proyecto. De pronto necesitamos hacer una segunda ronda para mirar qué puede ocurrir, cómo se puede enfocar y entender que la opinión de nuestros usuarios son súper importantes porque nos pueden ayudar a mirar opciones que nosotros no habíamos pensado, que nos parecen interesantes. Entonces, pues eso es algo muy, pero muy bueno. Es una herramienta sencillísima. De hecho, es como si uno estuviera jugando, pero sí nos puede ayudar mucho para crear ideas y también para poder validarlas. Como conclusión, podemos decir que el éxito de esta herramienta gira en torno a la redacción del cuestionario y lo que se quiere saber. Es muy importante. Si yo hago mal las preguntas, pues las respuestas van a estar mal, no me van a ayudar. Entonces, digamos que la redacción del cuestionario es una acción muy, muy estratégica. Es importante ser puntual y dar tranquilidad a las personas para que contesten. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo reparto el cuestionario y me pongo como a supervisarlo, saber qué es lo que están haciendo, pues la gente se va a sentir incómoda y seguramente no va a contestar con honestidad. Estas herramientas siempre funcionan si se trabajan con honestidad y tranquilidad. De resto, se vuelve muy, muy complicado. El análisis de las respuestas debe ser cuidadoso y tener muy en cuenta el input de los usuarios. Una de las cosas que genera mayor fidelidad en cualquier tipo de desarrollo de producto o de servicio es que la gente se sienta escuchada, no como si uno le estuviera hablando a una pared. Entonces, no solo como un discurso retórico decir sí, aquí tenemos en cuenta tus opiniones. No, realmente que se vea. Y cuando una persona ve eso, siente un gran nivel de lealtad y de desarrollo por lo que se está haciendo. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video se encuentra el link para que puedan estudiar con nosotros. Y gracias a ustedes somos el canal número uno en Design Thinking y metodologías ágiles de todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.